Últimamente se habló mucho sobre Nodio, este observatorio de la desinformación y la violencia simbólica que busca luchar contra las fake news. ¿Pero por qué generó tanta polémica? ¿Es cierto que es un organismo de censura que coarta la libertad de expresión? Eva Rodríguez Abueiro, directora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Uncuyo, te lo explica. La creación de Nodio, el observatorio de desinformación y la violencia simbólica en los medios y plataformas digitales que funcionará en el marco de la defensoría del público, generó un fuerte debate en la escena pública. El sector de la oposición, con el respaldo de algunos medios de comunicación y empresas mediáticas, denunciaron a Nodio como una herramienta inconstitucional que pondría en riesgo la libertad de expresión. Esto vino acompañado con la denuncia penal presentada la semana pasada a su directora, Miriam Lewin, acusándola de abuso a la autoridad y de coartar la libertad de expresión. Si se revisa el proyecto del observatorio Nodio, se puede ver que lo que hace es apuntar a analizar y a investigar las fake news y los discursos de odio para fortalecer el debate público. Se propone también estudiar los procesos de desinformación y de violencia simbólica y elaborar materiales para producir mensajes y lecturas críticas de esos mensajes mediáticos. Desde mi punto de vista, no se trata de un organismo de censura para vigilar y controlar la opinión, sino que tiene por intención que el Estado sea el garante de los derechos de las audiencias para recibir información de calidad. Podemos, sin lugar a dudas, discutir si los modos y o las estrategias para comunicar Nodio fueron las correctas, o si las universidades debieran ser parte más activa de ese observatorio, pero claramente no podemos decir que es un organismo o una nueva institución, como se difundió erróneamente, sino una línea de investigación y de análisis. Por otra parte, en un tiempo de aislamiento, en el que los medios y las redes son el lugar desde donde miramos el mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura civil-militar, mensajes misóginos, sexistas y fascistas, xenófobos u homo, lesbo, trans o diantes, intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelando cualquier posibilidad de diversidad. En este sentido, la salida es trabajar más que nunca por un cambio profundo, cultural, por una transformación en la que organismos como la Defensoría del Público y las universidades nacionales, a través de sus carreras de comunicación, tengan un rol fundamental. Porque cuando hablamos de derecho a la información, cuando hablamos de derechos de las audiencias, de lo que estamos hablando, no es otra cosa que desfortalecer la democracia. Y acordate, ojo con las FAI News.